Pasas la sombra Queriendo el control No sabes de algo Que se llama amor Creo que es mejor Dejarlo al azar Invento otro color No pienso en el final Luces plagadas Esos no olvidar Invento canciones No puedo hacer más Te veo florecer Lejos de mi piel Te veo imaginar Sueños de libertad Abrázame Recórreme Recórreme Aliéntame A no perder Abrázame Recórreme Aliéntame Aliéntame A no perder Aliéntame 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 Aliéntame